En cierto punto se mostró molesto. Y otra cosa ya es tener una relación de un año, que interviene tu matrimonio. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias. Señora, lo único que quiere es publicidad. Quiere que todo mundo hablemos de ella. Esto ha llegado más lejos de lo que yo me imaginé. Si bien Jorge Salinas únicamente quiso dar una entrevista, su neutróloga parece que no le para el pico. Ella dio a conocer una entrevista en la cual asegura que no se disculpará con Elizabeth Álvarez, asegurando que ella sabe lo que tiene. La doctora Ana Paula Castillo, neutróloga de Jorge Salinas, rompió el silencio y se sinceró acerca de lo sucedido con el actor. Pues oigan, a ver, tú sabes que el señor es casado, tú sabes que es una imagen pública, tú sabes. La neutróloga contó que Jorge le había coqueteado en diversas ocasiones. Y es que después de que Jorge Salinas habló de las fotos que se publicaron en la revista TV Notas, donde se le ve besando a la doctora Ana Paula, la especialista decidió romper el silencio. La doctora cuenta que él compraba tratamiento como para tres o cuatro meses. Entonces en ese año y medio solo se vieron como seis veces. No tengo de qué disculparme. Elizabeth sabe lo que tiene en casa. Obviamente en la entrevista le preguntaron si Jorge Salinas era un hombre atractivo. Ella simplemente respondió, es una persona que no es fea. De igual manera le hicieron la pregunta, que si acaso ella recibió cierto coqueteo por parte del actor. A lo que ella respondió, sí, una vez me dijo, qué bonitos ojos tienes. Yo le respondí, sí, tu esposa también tiene unos ojos padrísimos. Digo, eran muy rápidas las veces que nos veíamos, así que también lo fueron mis respuestas. De igual manera le preguntaron que si era cierto que él se molestó cuando ella le contó que tenía pareja. A lo que ella dijo, sí, tomó una actitud de ponerse serio, siendo que él siempre era risueño, pero esa vez se puso serio y se fue. ¿Qué anda de picaflor? ¿A eso se refiere? ¿Que Jorge Salinas es un picaflor? De igual manera la doctora cuenta cómo salió ese tema entre ellos, asegurando lo siguiente, yo sentí que tenía que poner una línea y entonces fue que decidí decírselo. Los coqueteos fueron subiendo de tono y antes de que pasara algo más, yo le dije, tengo pareja. No es que me sintiera incómoda, pero tampoco me gustaba. Yo sabía que tampoco era algo real. Digo, ahora varias personas se me han acercado para decirme, Jorge también me ha robado un beso. O una vez me abrazó, o así es él, súper cariñoso con sus fans. Y digo, tampoco es que yo me sintiera única. A mí me parece que esta señora lo único que quiere es publicidad. Todo mundo hablemos de ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.